bueno amigos estamos aquí en el programa de adobe premiere pro y lo tengo ahorita en inglés como voy a estar haciendo tutoriales en español tengo que cambiar el lenguaje a español si tú lo tienes en inglés y quieres seguirme también en español lo puedes hacer y es bien fácil si estás utilizando una computadora apple tú solamente tienes que oprimir control f2 y te va a salir este cuadro que es console si estás utilizando una pc tienes que ponerle control f2 entonces ya que tú tienes esta consola aquí este cuadro le haces un clic aquí arriba y te vas a donde dice a debug database view te explique hasta aquí en esta parte de abajo abajo del console view le haces un clic y ya te aparece este otro cuadro y es bien fácil aquí dice la aplicación lenguaje language application entonces lo tengo en inglés y lo quiero poner en español solamente le cambio esto como español y ese y en le ponemos también y ese entonces le pones un enter y ya se toca ya está ahí mismo mejor dicho ya cerramos esta pantalla y también cerramos el programa completamente y ahí volvemos y lo volvemos a abrir y vamos a esperar que se abra un momento bueno pues ya la aplicación como tú puedes ver ya se cambió ahorita en español como tú puedes ver aquí dice ilustración de eric van para obtener más información ya está en español es bien fácil cambiarlo también lo puedes cambiar a otro idioma a ruso alemán a como tú quieras ponerle dependiendo los idiomas que tú puedas manejar yo como estoy en los eeuu entonces lo tengo en inglés pero también en esta ocasión lo ponemos en español y como tú puedes ver ya aquí lo tenemos en español es bien fácil lo puedes hacer en tres pasos rapidito nuevo proyecto abrir proyecto nuevo proyecto de equipo abrir proyecto de equipo y ya aquí está todo eso porque vamos a estar haciendo a tutoriales en premier pro y aquí entonces abrimos uno que tengo aquí como nuevo y aquí está amigos ya está abierto ya tenemos todo en español mi lengua natal como tú puedes ver aquí arriba pues tenemos primer pro tenemos archivo tenemos edición tenemos clip secuencia marcadores gráficos ventana ayuda etcétera entonces vamos a estar trabajando en esto amigos vamos a estar haciendo también muchos tutoriales para que así puedan aprender cómo se puede utilizar está este programa para editar vídeos para que aprendas a hacer un buen editor nos veremos bien pronto con el primer tutorial cómo utilizar estas herramientas y para qué sirven las herramientas a empezar a hacer textos también traer vídeos como subir música todo eso lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes vayan aprendiendo no tienen que saber nada de edición solamente siguiendo los pasos lo puedes hacer pero lo más importante es que practiques estés practicando siempre para que así lo puedas agarrar bien bien nos vemos pronto amigos victor craveo hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.